Bueno, bueno, no quisiera molestar, pero hace tiempo que no se vestí y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomemos lo que dejamos a la mitad, es demasiado tarde o no Para mí no pierdo la fe, y aunque no siga con él, tú sabes que el hijo no mata más y te quiero ver Sueño que me la ve, y aunque tú te ves que no existe razón pa' que estemos tan cerca y te alego a la vez Dejí pasar y pensé que eras tú, pero solo me iba a decir a mi que es que tú Desde que te fuiste no tengo contena por la luz, sabía que te quería pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande y me confío en compartir, pero solo es que me la acompañaba, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, lo grito y la palva, la vacación es y ni está llena de gota Si te gano de nuevo de ganarme la lota, te llevaría a la costa, darte un paseo en moto No hay chance, si tú compites no hay chance, eres la única que hace que me amance, voy a hacer que tú nunca te canse de mí Mami, no pierdo la fe, y aunque no sigas con él, tú sabes que yo no me acabo y te quiero ver Sueño que no la ve, y aunque despierte y mate, necesito razón pa' que estemos tan cerca y te alego a la vez Bueno, necesito guardar de mi señor que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé, cuando me saltabas más primeras ¿Quién pudiera volver a tragar? Solo ando en confiar en la lista pa' chingar Me echó de mi ruta, tú me muevas y tú también, pero siempre lo vas a negar Hecho de menos de Pejero, grito y lo polvo, no sé qué pasó con nosotros Vas a moverte, quiero, no te soporto, yo llevo ese tiempo a todo Mami, no pierdo la fe, y aunque no sigas con él, sabes que Dios no mata más y te quiero ver Sueño que no la perdé, y aunque despierte y mate, necesito razón pa' que estemos tan cerca y te alego a la vez Buena No quisiera molestar Pero hace tiempo que nací de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Estoy demasiado tardando Buenas noches, yeah Ya, ya hay una Tu madre Tiene que ser perdón Gracias por ver el video.